Señor, porque has asociado a María en la obra de la redención. Contemplamos tu delor, Santa María, para seguirte en el camino de la fe. Primero, la profecía de Simeón. ¡Qué gran espíritu! ¡Gracias! 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 Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de dolor llena, graba mi corazón tu inmensa pena. Tercer dolor, el niño perdido en el templo. Amén. Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido hijo. Llena de preocupación y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante tres largos días buscaron a Jesús, hasta que lo encontraron en el templo. Madre dolorosa, cuando el pecado me lleva a perder a Jesús, ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del sacramento de la reconciliación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra madre se encuentra con su hijo en medio de quienes los atascan a tan cruel muerte. Tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron. El dolor de la madre bendita que intentaba dar apoyo a su hijo envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo y gente de buenos sentimientos. Dos dolores que se sienten confortados y consolados por el amor y la compasión que se transmiten. La de la madre que ve a su hijo destrozado y la de Jesús que ve a María triste y afligida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de dolor llena, grado en mi corazón te enmenza pena. Quinto dolor. Jesús muere en la cruz. ¡Gracias! Contempla los dos sacrificios en el Calvario, uno el cuerpo de Jesús, el otro el corazón de María. Triste es la imagen de la Madre del Redentor viendo a su Hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a ella fueron «Madre, he ahí a tu Hijo». Y a nosotros nos dijo en San Juan «Hijo, he ahí a tu Madre». En ese momento aceptamos como Madre de todos nosotros a María. Su inmaculado corazón no miraba su propia pena, miraba la pasión y muerte de su Hijo amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de dolor llena, grama mi corazón tu inmensa pena. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. anta María, llena eres de damal Choose al ser bajado de tu vientre Jesús. La Nauca exfolia laina entre las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito. Amén. Amén. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de Marial cuando el cuerpo de Jesús es colocado en su fregazo. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Compartió Jesús con su madre el sufrimiento de esta herida, de modo que él recibió el ultraje y Marial dolor. En los demás dolores tenía al menos a su hijo que la compadecía, pero en este no lo tenía para poderla consolar. He aquí que bajan a Jesús de la cruz y la afligida madre, extendiendo los brazos, va al encuentro de su amado hijo. Lo abraza y después se sienta al pie de la cruz. Su hijo murió por los hombres, pero ellos continúan persiguiéndole y crucifixándole con sus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacía la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! En este último misterio de dolor, volvemos al Calvario para contemplar a María que aún tiene abrazado a su hijo muerto. Los discípulos, temiendo que la Virgen muriese allí de dolor, se apresuraron a quitarle de sus regazos al hijo muerto para darle sepultura. Lo embalzamaron con aromas y lo envolvieron en la sábana ya preparada. Lo llevan al sepulcro en fúnebre cortejo. La Madre Dolorosa sigue al hijo camino de la sepultura, donde ruedan la piedra y queda cerrado el santo sepulcro. María deja sepultado su corazón en el sepulcro con Jesús, y aunque ella sabía que al tercer día resucitaría, fue tan caro para Jesús que pagó nuestro rescate con su muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Madre dolor llena, grame mi corazón, tu inmensa pena. Te alabamos Santa María, Madre fiel junto a la cruz de tu hijo. Bendita tú, Reina de los mártires, asociada a la pasión de Cristo. Te has hecho nuestra madre, signo de esperanza en nuestro camino. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchenos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa, un solo Dios Madre del Crucificado Madre del Corazón Trespasado Madre del Redentor Madre de los Redimidos Madre de los Vivientes Madre de los Dispículos Virgen Obediente Virgen Oferente Virgen Fiel Virgen del Silencio Virgen del Perdón Virgen de la Espera Mujer Exiliada Mujer Fuerte Mujer Intrépida Mujer del Dolor Mujer de la Nueva Alianza Mujer de la Espera Nueva Eva Asociada al Redentor Sierva de la Reconciliación Defensa de los Inocentes Valor de los Perseguidos Fortaleza de los Oprimidos Fortaleza de los Oprimidos Esperanza de los Pecadores Consuelo de los Apreciidos Refugio de los Pobres Alivio de los Desperrados Amparo de los Débiles Salud de los Enfermos Reina de los Mártires Gloria de la Iglesia Virgen de la Pascua Señora de tus Siervos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Señor Dios nuestro Tú que quisiste que la vida de la Virgen Estuviera marcada por el misterio del dolor Haz que caminemos con ella Por el sendero de la fe Y unamos nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo Para que se transformen en motivo de gracia Y fomento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo